Desde Chile Chico queremos anunciar, como en cara a toda la comunidad regional, el ingreso a nuestro gabinete regional de Isidora Gacitúa Gólez, nuestra nueva Ceremi de la Mujer y Equidad de Género. Estamos seguros que con su experiencia y sus habilidades va a ser un aporte genuino en el avance de todos los trabajos y desafíos que tenemos por delante en nuestro gobierno de continuar siendo en este ministerio tan importante para nuestra región. Bueno, mi nombre es Isidora Gacitúa Gólez, de profesión soy arquitecta. Vengo trabajando ya desde marzo del 2022 acá en Chile Chico, desde la Delegación Presidencial Provincial de General Carrera, donde también he podido abordar distintas temáticas que son relevantes para poder avanzar en disminuir las brechas de género en nuestra región. Como Ceremi de la Mujer y Equidad de Género estoy muy contenta de poder integrar este gabinete regional junto al apoyo también de nuestro delegado regional, porque entiendo que transversalizar la equidad de género es fundamental para poder lograr sociedades más justas. Y es por eso que estoy súper entusiasmada y muy contenta y espero poder seguir trabajando con cada una de las instituciones que desde el comienzo se han comprometido, al igual que nuestro gobierno, el presidente Gabriel Boric, para poder seguir avanzando y así poder lograr finalmente acortar la brecha, acortar la violencia de género, acortar también la violencia intrafamiliar, que entendemos que es una de las prioridades también de nuestro gobierno. Así que espero poder seguir encontrando en cada uno de los espacios de nuestra región.